El capi y yo les deseamos a todos que pasen una feliz navidad, bolo. Procuren que sus bolas reluzcan y cuelguen del árbol con gracia, no lo dejen a la marchanda, denle importancia. Ahora orinemos hermanos. Navidad, navidad, fresca navidad, cuáles bolas en verano. Comamos y bebamos hasta que no nos conozcamos, bolo. Porque si bien venimos con la soga al cuello, debemos continuar riéndonos de ello. Y si le dan al chupe y se emborrachan, enganeirán mientras su ojete remachan. Así que compórtense por Dios santo pequeñas criaturas. A no aputazarse pero disfruten y festejen zarandeando la cintura. En fin, que la pasen de 10 les deseamos el capitán pelotas y yo. Yo soy Marieta Pelotas. Besitos. Feliz navidad y próspero 2019 para todos. Easy bolo. Easy.